Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Kingdoms and Castle, capítulo número 5 de esta segunda temporada, si no recuerdo mal En el que, en fin, antes que nada decir que sí, si siempre voy con la misma camiseta es porque sí La mayoría de las series las grabamos prácticamente todas en el mismo día, ¿vale? Y por ejemplo, hoy es otro día con respecto a todos los cuatro últimos capítulos Pero, amigos, esta camiseta me es muy cómoda, es así anchita, no me gusta la ropa apretada y me gusta que cuelgue, la verdad, que cuelgue la camisa ¿Vale? La camisa Pero bueno, gente, vamos a ir por donde lo dejamos Como ya sabéis, queremos hacer una segunda base justamente en este lateral de aquí para que sigamos avanzando más y más ¿Vale? De hecho, estaba pensando fuera de cámara, la verdad es que tenía bastantes ganas de entrar Y estaba pensando en hacer por aquí una especie de muralla, ¿vale? Una segunda muralla, aunque no cierre, solamente que llegue por aquí, desde aquí hasta aquí ¿Vale? ¿Para qué? Para que cuando vengan los vikingos primero tengan que ir a por esta muralla, ¿vale? Y luego ya a por esta, ¿vale? ¿Para qué? Para que no destruyan los... Lo he dicho, lo típico, que aunque es una tontería que no destruyan Me da un poco de pereza tener que ir luego a reconstruirlo, la verdad Pero bueno, aparte de eso, obviamente también tenemos que ir hacia una nueva zona Que en principio va a ser esta de aquí Porque tenemos una, dos y tres de piedra, ¿vale? Así que es bastante importante ir hacia aquí Ya que como ya sabéis, aquí ya se nos ha acabado la piedra Y esta está... pues a casi, casi, ¿vale? Como veis, 118 de piedra le queda a este Y estamos actualmente con 125 Es bastante, pero yo creo que estos 125 Lo tenemos por... Por un envío, efectivamente Por lo que al final eso se reducirá a unos 40 de piedra cada año Y eso es muy, muy poquito, ¿vale? Porque no podremos avanzar igualmente Así que bueno, vamos a ir ya desde aquí Vamos a darle al play Y vamos a esperar a que esto se construya Así que venga, vamos a darle por aquí De momento tenemos todo bastante bien controlado O eso, creo, la verdad Creo que tenemos todo bastante bien controlado El tema de los vikingos He decidido también que a esta persona de aquí Uy, ¿qué ha pasado? Ah, wow, ¿ves? Ah, bueno, bueno Acabamos de recuperar algo de espacio Destruyendo piedra inutilizable Bueno, sí, han quitado esto de aquí Vale, bueno, ok A este le queda nadie menos Pero bueno, en el momento que eso... Fíjate que va súper rápido ¿Qué están haciendo? Ah, aquí, vale, digo ¿Qué está pasando? Vale, vale, digo ¿Qué está pasando, señor? Vale, aquí como ya sabéis Tenemos que construir esta balista grande ¿Vale? Para que se carguen todas estas cuevas de lobos A ver si construyen esto Que la verdad es que estaría muy interesante Amigo, venga, dale vida, hombre No me sean vagos No me sean vaguitos Vale, el tema de comida Vamos bastante bien Aunque como veis, pues Va un poco al garete A ver Vale, se llenan ya todas las arcas Bastante bien Vale, estoy viendo Consumida por hasta ver Echada a perder Vale, hay muy poquito que se echa a perder Vale, eso me gusta He hecho que Vale, que tenemos Pase que no No llegamos a tener reservas de comida Gente, como veis Según crece Baja No sé ¿Sabes? Pero se han contagiado unos 4 campesinos Ok Y esto Vale, ya por fin está en el game Vale, es un dragón madre Ah, hostia Viene mucho más detrás Vale, dragón madre Me ha quedado No va a durar nada Mira, vamos a ponerlo en cámara normal Madre mía Si ya antes de Si quiere hacer nada Esto es la cámara normal del juego ¿Vale, gente? Esto es la cámara normal Es que mira, mira, mira Nada Los dragones no llegan Ni siquiera a hacer nada O sea Nos hemos cargado a 3 dragones A una banda entera de dragones Sin que llegue a hacer nada ¿Sabes? Se supone que hay uno Pues ya no Jeje Pues bueno Vale, están contentos Gracias a nuestros soldados Venga, amigos Hagan esto Vale De momento todo bastante bien, ¿eh? Gente, tengo que decir Que el juego me está encantando Es de esos juegos A los que le he hecho Horas, horas Lo grabo Y me encanta comentarlo Grabarlo Dejo de jugarlo Y estoy deseando Que pase al día siguiente O que tenga tiempo Para volver a jugarlo Dios En este caso Creo que lo estoy cogiendo Con muchas ganas Por el hecho de que Lo estoy jugando Me han dicho Lo estoy grabando Y jugando a la vez ¿Vale? Muchas veces me pongo a jugar Fuera de cámara Y eso lo que hace Es que me canso del juego Porque lo juego literalmente Para vídeo Unas 4 horas 5 horas Y luego fuera de cámara Lo juego unas 10-15 horas Que ocurre Que lo quemo ¿Vale? Es como me ocurre siempre Tengo pensado también A crear Bueno, hacer una serie Satisfactory Y pasar a Satisfactory Es... Es guau, ¿eh? Es impresionante Satisfactory La verdad ¿El por qué? Eso es un maldito vicio, tío Eso es un maldito vicio Vale, ¿eh? Se construyen ya esta vaina En el momento tenemos Tres tareas Bueno, dos tareas pendientes ¿Vale? Que en este caso va a ser Como ya sabéis Hacer esto ¿Vale? Hacer esta pequeña base Para aquí Una segunda ciudadela Esa va a ser una de ellas Y la otra es crear Otro nuevo imperio ¿Vale? Y la tercera ¿Vale? Que lo he dicho antes Es que voy a tratar De tener una guerra con ellos ¿Qué pasa con este barco? ¿Qué hace aquí? Ah, es el suyo El suyo, vale ¿Verdad? Sí, es suyo Sí, sí, sí No me acordaba El barco de exploración Hostia, pues como me quite el perro esto Me jode, ¿eh? Que yo quiero esto Pues lo mato, ¿eh? Lo mato Que creo la guerra Guerra contra ellos Hostia, han muerto 11 11 máquinas, tú Han muerto 11 personas, tú Por la gripe No, hombre, no Vale, ¿qué es lo que ocurre aquí? Al ruido de la herrería Y... Ay, a ver Y les quita... Bueno, pues... La herrería Es muy molesta Y el pescado huele mal, chicos No sé dónde te crees que está, ¿sabes? Pero bueno Let's go Vale, tenemos el barco de exploración Ah, también no Ah, que ha llegado el comerciante Vale, vale Vale, vendemos Carbón Solamente... Joder Este tío es un... Pelele Me cago, la madre que lo parió Sí, pero no podemos hacer mucho, igualmente Comprar, compraremos Vamos a tener que comprar mármol siempre, ¿vale? Siempre Por el hecho de que, como ya sabéis Aquí de momento no tenemos Y en la otra isla Hasta que podamos llegar a utilizarlo y tal De momento queda un poquito Vamos a crear también barcos de transporte Para obviamente transportar los recursos De una ciudad a otra Y en fin Eh... ¿Qué más podemos hacer? Vale Ah, no lo vendí al final este, ¿verdad? No Vale, ahora sí Y este Se lo compramos Aunque de momento no hace falta Pero... No está mal, ¿sabes? Vale De momento ya puede usted decirse Amigo Amigo, le Vale, la moral está bastante bien La oficina está bastante bien Han llegado más gente Estamos ya a tope Pero hasta que no esté esto construido Y esto se ha quitado Eh... No me acordaba Vale, vamos a comprar Herramientas Herramientas Vamos a comprar Vamos a comprar 20, ¿vale? Porque necesitamos quitar esto Pero bueno Como sé que lo van a ir utilizando ¿Vale? Con 20 Bueno, con 30 No nos sirve, ¿vale? No se espero Porque es que lo van quitando bastante bien Vale, a ver si construye ya el barco Está construido No, le faltan 2 de piedra Vamos, amigos Ahora sí que debería estar Vamos Ahora sí, ¿no? También no Ah Asentar No puedo mover con él Ahora, gracias El juego tan fan No me dejaba Vale, más aire justamente hacia aquí Haz clic derecho para moverlo Haz clic derecho en un barco de transporte Para cargarlo Haz clic en el botón de asentar Para que los aldeanos se sientan En el terreno ocupado Vale, pues Amigo Vamos a ponernos justamente Aquí Aquí va a empezar todo ¡Pum! Vale, bien Por suerte aquí ni nada Bien Vale, esto vamos a llamarlo No podemos llamarlo de ninguna manera, ¿no? No Hostia, han muerto gente de vieja, tú Vale, hay gente desocupada Pero hasta que no esté esto Vale Uy, mira que tono más Alegre Has tomado tú Que tonito Vale, tenemos poca vaina Tenemos barcos de transporte Eh... Detenerlos No tengo, ¿verdad? Barcos de transporte No No tengo barcos de transporte La verdad es que los he creado bastante Pocas veces Los barcos Pero bueno Creo que se creaban con Barco mercante Barco de transporte Transporta unidades militares De control directo Vale No Barco de exploración Barco de carga Este sí Transporta recursos entre tus puertos Agrega tus puertos como destinos Elige los recursos para cargar y descargar Vale, es decir Que lo primero que tenemos que hacer es Hacer un puerto, obviamente ¿Verdad? Pues vale Un puerto creado Aquí lo tenemos Vale, un puerto De hecho podría haberlo puesto aquí Bueno, no, hombre, no No sé cómo esperaba que Que la balista llegase Prácticamente hasta el mapa enemigo La verdad Vale Este puerto de momento he creado Ahora ellos crean Obviamente más casitas y tal Vale Vamos a hacer esto Así Eh, por aquí hay bastante Cositas, eh Hay bastante Terrenito ahí Bastante guay, guay Vale Va a ser este hasta aquí Este hasta aquí Invasión vikinga Vale A ver qué es lo que hacen El mío va a ser derecho Ala No me jodas que va a venir Hace aquí Vale Hola Sí, pues joder Podría esperar Literalmente, gente Podría haber esperado Literalmente un año Que eran cinco minutos De hecho, sí Cinco minutos Y me ahorraba Esta de aquí, tío La madre que me he reparado, tío No caí en eso, eh Vale, voy a empezar a destruir Samuraya Ese me vale un poco verga Esto va a disparar Bastante Qué cabrón Qué cabrón esto Vale, intento que Que se cargaran Eso y se pirarán, ¿no? Vale, sí Vale Bueno, destruido el puerto Ahí no hay gente ¿Y qué ocurre Cuando no hay gente? Vale, vamos a tener Mara esta isla Pananarama Bueno, no, ahora vamos ¿Qué ocurre, gente? Cuando No lo sé, no lo sé ¿Qué ocurre ahora? Y ahora que hemos Conmocado aquí Ah, puedo transportar a gente No lo sé Qué extraño Vale, se me va a cargar esto La madre que los he reparado, tío Vale Esto me va a destruir, ¿verdad? Sí Por suerte es algo Que se puede volver a reconstruir No hay problema Reconstruir No puedo reconstruir, ¿verdad? Diría que no Bueno, sí A ver, desde aquí Lo he reconstruido Ah, qué bueno O sea, yo puedo reconstruir edificios Con otros O sea, con el impuesto De otro sitio Vale, estos se van a ir ¿Cómo va esto? Buah, tiene mucha salud, ¿eh? Pues claro, no hay nada que le ataque Es lo peor Bueno, a ver si lo reconstruyen No Vale, estos van hacia otro lado Necesitaríamos crear un ejército, ¿eh? Bloque de castillo Bueno ¿Cómo va esto? Se lo están, guau Se lo están ventilando Que te cagas, tú Y no van a llegar a A construirlo, tío No Y los putos lobos No atacan, ¿eh? La madre que me repario Vale, ahí viene el totainer este Vale, aquí sí que nos han hecho daño Ni los vikingos, ¿eh? Pero bueno, esto es algo que Que iba a pasar Eso ya lo sabíamos No hay problema, yo creo Me ha desencargado de esa torre Que no se pirará, entiendo, ¿no? No atacan los lobos, tío Toma zambomba Zambomba Y los lobos Ah, sí, las ataca Bueno, tampoco ataca mucho Vale A ver si hacen ya de esto ¿Este quién es? Esta vamos a crear Queremos muerte para ti, amigo Una fuerza invasora poderosa He sido que te rindas ¿A 800 de oro? Sí, sí Sí, hombre, por supuesto Sí, sí, sí La guerra continúa Claro que sí Tonto, ¿qué pasa? Eso sí, vamos a construir ya todo esto, ¿vale? Vamos a esperar a que hagan esta vaina Estos mijitos Uy, qué putada, ¿no? ¿Y ahora qué coño hago aquí, gente? ¿Cuánto costaba el barco? A ver, el barco no costaba como demasiado Lo que costaba más Claro, entiendo que ahora tengo que hacer esto Porque no puedo transportar aldeanos, ¿no? No, creo que no puedo transportar aldeanos, gente Claro, ¿veis? No puedo hacer un puente Ojalá pudiera hacer un puente, tío Pero no, no puedo, tío ¿Y ahora qué haces con esto? ¿Lo destruyo? Que no sé qué hacer, la verdad Bueno, de momento voy a crear esto, ¿vale? Voy a crear el... Otro barco de exploración Y mientras que van con eso Vamos a crear nosotros todo esto, ¿vale? Venga, que destruyan ya esa vaina de aquí Eso en verdad me importa un poquito Bueno, en tercero y coma O sea, nada O sea, en tercero y nada Vamos a crear esto por aquí Ahí bien grandota Ahí estamos Ahora aquí creamos esto Fíjate, no me ha caído yo en eso, tío Vale, este... Ahora esto también lo cerraremos De momento... Va bajando la felicidad, ¿eh? ¡Hola! Joder, me bajaría a 46 Por el trauma de los putos ataques vikingos, tú Hostia, pues, espérate Espérate, que te he detenido esto controlado Pero en el momento más inesperado Todo cambia, ¿eh? Y como veis Los 20 que he comprado antes Ya han desaparecido Tenía 33 Si hubiera comprado otros 20 No, nada Se ha ido albergote Bloque de castillo Vale ¿A cuánto va a bajar? Bueno, a 52 El tema trauma Ahora aquí se quitará Vale Vale, eso la toma por culo Vale Eh... Barco mercante Vendemos Nada, este señor Nada Ya no me compran nada, tú O sea, pero yo no me venden nada Son estos, ¿verdad? Son las cajotas Las cajotas de tanto, ¿eh? Bueno, me venden tampoco las cajotas Entiendo Bueno, pues nada Por el momento no queremos nada De este comerciante Vale, vamos a cerrar ya esto Aquí tenéis cuidado Porque me puedo quedar sin... Vamos a ponerlo justamente aquí Vale Y aquí Lo cerramos De hecho, vamos a cerrarlo justamente aquí Eh... Lo ha hecho un poco raro, ¿no? Vale Ahora entiendo que... Bueno, ahora sacaremos más piedra Aunque bueno, la piedra que tenemos Es esta A ver si está a tope Si está a tope Vamos a hacer una cosita Ya que estoy Ahí está Para que llegue el camino perfectamente Y aquí Ahí lo tenemos Para que se junte el camino Vale, ¿qué ocurre? Vale, el tema del trauma ya se creará Con esto ya podríamos empezar con una buena... ¿Ha destruido esto? Ah, no, vale, no, no Y aquí hay unos cuantos recursos Pero qué putada, ¿verdad, gente? ¿Sabes? No sé qué hacer en el momento que no hay... ¿Sabes? Pero he puesto avanzada Aquí no se puede hacer nada Claro No sé, no sé, no sé La verdad No sé, no sé, no sé Vale, mientras que vayan creando todo esto Vamos a ir haciendo esas torrecitas hacia arriba ¿Vale? ¿Esta hace dónde llega? Vale, bien Bien Vale, sí Vale, sí Pueden defender todo esto Está de puta madre Está muy bien Y ahora en cuanto se haga esto A ver esta velocidad Vale, subirá Perfecto De momento que siga... Sí, que sigan trayendo gente Y ahora empezar a traer gente En cuanto esto se redefine como antes Perdón, puertas, ¿no? Que son más caras que nada Vale Obviamente hay que tapar esto, ¿eh? Vale, todo esto se vuelve a hacer 12 Es que es el mismo precio No sé muy bien por qué Ya que hay... Esto me gustaría que se hubiera cambiado, ¿eh? O sea, aunque lo cambien como tal, gente Porque total ¿Qué hay aquí en rojo? Vale, gente Porque toda la gente ¿Qué más me da a mí? ¿Sabes? Destruir esto o volver a colocar ¿Sabes? Y es totalmente absurdo De hecho, para mí es más fácil de molerlo, ¿sabes? En plan, ¿por qué no me sale más barato el ponerlo? Ah, mira, esto sí que le hagan... Una choza de pesca A ver, que lo he espalido Una chozita de pesca ¿Qué ocurre por aquí? ¿Por qué es tan lento esto? Tenemos 48 Hay que hacer ya esto Vamos a dar prioridad a esto, ¿vale? Por eso me ataque en 3 años Bueno, mientras que hagamos esta muralla Es que lo malo Que antes han empezado a atacar a gente Han empezado a atacar por aquí Entonces, ¿qué pasa? Como esto no llegaba Pues estos han... Se han quedado sin eso, la verdad Vale, igualmente estos van a atacar Igualmente A ver si construyen ya, tío ¿Por qué no...? Vale, ya empieza a venir gente Sí ¿Esto qué pasa? ¿Por qué no vienen ya por esto? Van ultra lentos, ¿eh? ¿A ver las prioridades? Es 21 ¿Y por qué no están haciendo nada? ¿Está construido? No, no está construido ¿Por qué no lo construyen? Estoy buscando a la gente Que lo está construyendo Pero no lo encuentro O sea, eso es porque De momento nadie lo está construyendo ¿Veis? Están todos aquí, tío Están todos aquí Bueno, no pasa nada Lo malo que hay que hacer aquí Hay que redistribuir aquí Nos va a llevar un poquito más de tiempo De momento me empezó un poquito mal, ¿eh? Eso hay que deschirlo Ahí podría hacerlo tan fácil Como coger, cargar la partida Donde estaba Que literalmente no había avanzado nada Porque lo único que he hecho Ha sido esperar dos minutos Y traerlos Y ya está Pero, eh, aquí lo hacemos Todo tal cual Esto es un hecho de pesca, ¿verdad? Sí Vale, vamos a tener que crear Aquí vamos a crear una choza de pesca ahora A ver Choza de pesca ¿Dónde está la choza de pesca? Aquí Choza de pesca Ahí está Que te he protegido por la muralla Aquí vamos a poner otra choza de pesca ¿Esto qué es? ¡Ay! Está la bruja ¿Esto qué es? No sé lo que está esto aquí Mientras te acercas a la puerta La bruja parece estar durmiendo ¿Llamar? Me despertaste ¿Cuánto tiempo estuviste durmiendo? Años tal vez Me muero de hambre ¿Puedes traerme algo de comida? Por favor, envía 74 En dos años ¿Puedo quitarlo? Vale, puedo quitarlo de momento Vale, dragón a la vista Esperemos que muera Si va a morir antes de que haya ganado Perfecto Me encanta como tiran flechas cuando mueren ¿Sabes? Por la cara Mira así Y flechas rebotando por la cara Vale, ya meto tantos aquí construyendo, ¿verdad? Sí Bueno, aquí también hay gente construyendo Aquí también Pero aquí No viene ni el tato, tío Joder, pues prácticamente eso es la prioridad De hecho, se me bajó de bastante Han asesinado a Rogelius Perdón, a Raiz Autero Bueno, casi, casi Es que aquí no puedo hacer nada, tú Qué putada, ¿no? Qué putada Me he jodido que te cagas, tío O sea, esa era mi fuente de pietra Hasta el momento ¿Cómo que ya se ha construido eso, tío? Tó feo, ¿sabes? Vale, barco mercante Vamos a crear esto aquí Bueno, vamos a cerrar primero lo otro Vamos a hacer primero todo eso Vamos a ponernos ahí Perfectamente Ahí lo tenemos Reconstruir Reconstruir Reconstruimos ¿Veis? En lugar de hacer esto Lo rompo todo Y luego todo mucho más rápido Reconstruir Eso está más o menos Reconstruimos Reconstruimos Ya está en ello Otra oleada Y además está gorda Lo malo es que van a venir a esta tierra Vale, ya está Vale, ya tiene que construirlo Van a tirarme otra vez esto, tío Qué puto sin sentido Porque más vienen Bueno, estos van hacia abajo No, los míos vienen desde arriba Vale, si vienen desde aquí De putísima madre Estos esperemos que vayan Uy, son muchos, ¿eh? Mira el mapa Son muchísimos Son 200 rubios Vale, buque mercante Un segundo Vendemos No quiere Si no quiere Claro, no me sea jodido 125 a tope Vamos a comprar también Esto, las cajotas 125 a tope Aunque es bastante Bueno, tenemos Que de momento bastante oro Vamos a comprar también frutita Y esto, ahí Vale, tenga un poco ahí de todo, tú Mis panitas Vale, ahí viene una oleada Vamos a ver por dónde vienen, ¿vale? No sé para qué les hago un camino Si literalmente Luego van por todo el puto medio de la navaza Vale, bien Han incendiado aquella Esos van a morir Vale, me han destruido una mierda esta Reconstruimos Eh, eh, eh Mira, mira, mira Atacar Mira, mira, mira Este, mira, este, mira Este Vale, logro fuera Vale Todos contra ellos Vamos a ponerlo en buena Esto, en una buena cámara Aquí Eh, han destruido el almacén ¿Cuál? Los lobos Han matado a Edward Me la pela Uy, el almacén Sí Está puesto un cámara normal, ¿verdad? Se han muerto Antes de llegar, gente Ah, mira, ahí viene más Ahí viene más Está puesto un cámara normal, ¿eh? Mira toda la oleada de enemigos, tú Me he cargado el barco que venía también, tú Vaya desastre Me he cargado el barco que venía de ellos, tío Me he cargado el barco que venía Vale, voy a ponerlo ya en cámara rápida Se ha ido a la mente Vaya, vaya para caso Ataque que han hecho Escucha, estamos Escucha, ¿eh? Escucha Estamos en el año ciento y algo Ciento veinte El objetivo es llegar al doscientos cincuenta Y de momento mirad cómo son las oleadas, ¿eh? Que sí que esto que no nos están haciendo nada Pero esto va a cambiar de aquí a un ratillo, yo creo, ¿eh? Pero bueno Eh, la oleada Voy a dejar que pase primero, ¿vale? No quiero mandar a este barco ya aquí Por si me lo, me lo mata, ¿vale? Esto está bien, ¿verdad? Ciento doce Sí, vale, sí Vale, pues estupendamente Ha subido mucho la moral Porque mirad los soldados Veinticinco Más veinticinco de felicidad Gracias a que, eh Bueno, nuestros ejércitos Mataron a esas vainas Llamada Manoletes Vale, ahora ya por fin construyen esto No, está bien Vale, el barco Ahora sí que sí, ¿no? Es que viene otra oleada gorda, ¿eh? ¿Pero qué pasa? ¿Han venido todas las oleadas vikingas Han venido a por mí o qué pasa? Lo bueno es que estas tres torres Lo que hacen es diez mal Bastante esto de aquí Hay aquí Esto, ¿verdad? Sí, esta Hay dos, vale Fíjate De las tres que venían Se han ido a la verga Tocas y todas Vale, pues ahora esto sí que sí Vamos para acá Este ha sido rechazado Este ha oído como un perro Como un perro pagano Vale No me deja aquí Tengo que destruirlo Tengo que destruir todo Entiendo que sí, ¿no? A ver ahora No me deja, tío Ahora, ahora, ahora Yo creo que ahora sí No me va a dejar En serio Dime que esto No es un bug ¿En serio? Me estás diciendo que What the fuck Gente, ¿qué cojones? Esto es para cambiar el nombre Pero oye, ¿cómo coño hago yo ahora esto? Pues literalmente A ver, como haya ocurrido así Me jode todo el juego, ¿eh? O sea, me jode toda esta Aventura ¿Vale cómo va esto? Va estupendo, ¿verdad? Va bien Sí Eh, hemos hecho muchísimo O hemos comprado Ah, hemos comprado, ¿no? Sí, hemos tenido que comprarlos Eh, pues no sé, tío A ver, si es que aquí no hay nadie Igual es que han venido ellos por aquí No, si no hay nadie Tío, ¿en serio? Ah, igual tengo que destruir todo esto Vamos a destruirlo todo, ¿vale? O sea, todo No, joder Yo podía hacer una herramienta para Bueno, en verdad creo que se puede, ¿no? No, no se puede porque está aislado A ver A ver Ah, mira, sí que se puede, tío A ver ahora ¿Demoler? No, no podemos demoler nada aquí Pues me está diciendo que Esta es esa que sí Al buggear y ya está ¿En serio? Venga, no, hombre, no No me hagas eso Por favor, jueguita No me hagas eso Tiene nada, ¿no? Pues vaya Pues vaya, amigo Por cierto, vamos a hacer una cosita Vamos a crear un carro De transporte Que el carro de transporte Vamos a crearlo aquí Carro de transporte Recursos entre edificios De almacén Entiendo que es así, ¿vale? Vale, porque vamos a crear este carro, gente Por el hecho Vale Por el hecho de que aquí hay una bruja Vale Ahí está No estoy para nada feliz ¿En serio? Pero si le joder Pensaba que Si le digo que sí, cojones Bueno, pues nada Pensaba que le había dado Simplemente lo omito Y luego ya le contesto Pero no, no Había que contestar en el momento No veáis si Prisinha es la mujer La verdad, ¿qué pasa? ¿Esto no va a construirlo? No viene a construirlo, tío ¿Por qué? Ahora van a hacer ya No, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué no viene aquí gente, tú? Ahora sí Ahora sí, ahora sí Joder, se me ha quedado bugueado, tú Ay, va la verga Tío, también se me ha quedado bugueado Y no me dejaba hacer esa mierda, tío Vale, voy a hacer una cosita Voy a guardar Pues sí Y voy a O sea, voy a guardar Y voy a volver a cargar O sea, voy a guardar Salgo y entro de nuevo, ¿vale? No Vale, vamos a guardar ¿Es reino de piruletas este? Creo que sí, ¿verdad? Sí, diría que es este Sí, es este, sí Vale, sobreescribimos Le doy a salir Salimos Y volvemos a entrar, ¿vale, gente? Es este Año 123 Y estamos aquí Vale, a ver si acaso No tiene pinta, ¿verdad? Vendemos El carbón Que no quiere nada, casi nada Y la madera Aquí Compramos esto Compramos esto Porque tenemos un porrón de todo, ¿eh? O sea, tenemos bastante Bastante orete A ver, de hecho, ¿cuánto generamos? Aquí pone menos 250 Pero entiendo que es por el Por el próximo ¿Por qué, la verdad? Bueno, por la compra que hemos hecho Vaya, están construyéndolo Ahora sí Vale, joder Era por la puerta, tú Que se ve bugeado ¿Qué cojones? Vale, pues voy a disolverlo Es que no sé si disolviéndolo O se soluciona, ¿sabes? Es que no, no sé Cómo hacerlo No sé Me acabo de quedar pillado Declaro igual ¿Cómo que en inglés lo pone? A ver si por este lado No hay Toma por culo Vamos a volver a crear otro A ver si acaso Vale, llevan todos los trabajadores Hacia allí Eso está muy bien Ahí está Vale Vale Vamos a crear otro Es que no sé si es que se ha bugeado Yo diría que sí Vamos a ver Es que está deshabitada, ¿sabes? Pero no sé, tío Cuenta bastante Pero a ver Tampoco puedo hacer nada, ¿sabes? Que no puedo hacer nada Que no, no puedo hacer nada Que directamente Esto era mi baza, ¿sabes? Para seguir avanzando Si no, ahora mismo Va a llegar un momento En el que va a colapsar todo ¿Por qué? Porque no te entré piedra Vale, porque esto tiene ahora mismo Unos dos mil No se puede almacenar más piedra ¿Cómo no se puede almacenar más piedra? Almacenes de piedra, amigo Vamos a poner estos almacenes Vamos justamente aquí El carro este Carro de transporte La tía esa Me cago en día ¿Dónde estoy? Yo he intuido que se podía hacer así Pero me parece a mí que no se puede La verdad Pues se va a quedar ahí el carro Todo el rato Vale, hemos quedado De un almacén más A ver si construyen ya esta vaina Que vienen ya en dos años Tú Vamos a estar perdiendo mucho tiempo Bueno, al menos ya lo están construyendo Está bien Esto está en proceso también Hay gente Claro, es que hasta que no tengamos esto No podemos avanzar, tú Será la maldición De los cinco capítulos De los seis capítulos, gente Literalmente La anterior más de lo mismo Cuatro capítulos Súper bien Y vamos muy, muy bien De repente Pum, al quinto capítulo Hacemos algo Y pum, a ese joder Sexto Es imposible avanzar ¿Será así esta vez? Pues esperemos que no, eh Esperemos que no, la verdad Necesitamos ya esto Para seguir avanzando Ah, ya está la torre lista Vale, vale Sí, sí, ya está la torre lista Perfecto, perfecto Vale, pues si ya está la torre lista Vamos a ir haciendo ya la muralla Bueno, antes de hacer la muralla Vamos a ir haciendo Esto de aquí Vamos a avanzar Vamos a hacer que esto sea Grandecito Vale Vale Y ahora aquí Hacemos una más grandecita No me deja Ah, porque no hay nada alrededor Vale Perdón Hay el cilindro que te cagas, tío ¿Qué cojones? Es que no se ve, amigo Vale No puedo hacer más Ah, porque me he salido de la isla Vale, ves Justo se van a meter por aquí ¿Verdad? Exactamente Claro Tenemos que ver cerrar esto Bueno, de acuerdo ¿A por dónde van? Vale, van a ir hacia aquí Si se acercan justamente aquí Van a morir antes de hacer nada Perfecto Vale, bien Ahí que empiezan a atacar ya los arqueros Vale, muy bien, eh Muy bien Están atacando la pared De la muralla Una granja La cual se puede hacer de nuevo fácilmente Hostia, mira la oleada que les viene a estos Buena vera Esto ya a mí también, ¿sabes? Reconstruimos Y Joder, macho Esta, gracias Vale, nada Se han destruido un par de cosillas A ver la que nos viene aquí Uy, aquí les han destruido bastante Se está destruyendo bastante Literalmente Utilizan más la cartera Mis enemigos Que mis aliados O sea, los míos Nada, ni caso Vale, ya han construido eso Vale, construyan también lo demás Toma, mira el barco este Hundido Estás hundido ¿Qué pasa con esto? Hay empleados para tal ¿Por qué? Vale, esto está estupendo El dragón viene Uy, vienen grandes Mira lo que viene por aquí Vale, esto está estupendo Estos van a morir ya Ahora que sí Vamos a hacer todo esto Carbonera, qué pesadito Con los carbones, eh Qué pesadito ¿Cuál es? Este Perdón, ¿dónde estoy? Que me lío Esto está bien Aquí nos falta una Ah, está en el cribazo Vale, vale, nada Vale, pues sigamos con esto Se destruyó para aceite ¿En serio? Se ha quemado, tú Reconstruimos rápidamente ¿Esto qué coño es? Al camino Se ha roto Al camino Qué raro, ¿verdad? Vale, ahora también Esto es de cuando está así, tío No he visto mucho sentido, la verdad Vale, se ha ido gente, eh Ah, no, han muerto de viejo Vale Vale, va el comercante Va a comprarnos Obviamente nada Vamos a comprarle Toda la piedra que podamos Y... Y ya está Hay comida, si acaso, ¿no? Sí, ya está Listo Eucalisto Vale Este Reconstruimos Y aquí vamos a construir ya la muralla Para que tengan que dar la vuelta Si o sí, ¿vale? Me voy a bajar yo un poquito de volumen a mí Vale, esto aquí Este Vale Este hay que destruirlo Perfecto No me acordaba Una Dos Y tres A tomar por saco Vale, está todo reconstruido por aquí, ¿verdad? Efectivamente Vale Hacemos aquí esta murallita alta Tengo que hacer esto, ¿verdad? Efectivamente Joder, macho Que pesadillo con el tema de... De que se vaya de la ciudad, ¿eh? Vale Allá ya nos vemos ¡Adelante, amigos! Váyanle Vale Vale, ahora en cuanto se haga el palacete Ya vendrá un pelín más de gente Bueno, necesitamos primero quitar todo esto Proteger esto Y luego ya en cuanto esto está protegido Hacemos aquí todo, ¿vale? Hacemos aquí toda la muralla O sea, perdón Todas las casas y todo eso Que va a ser un buen inicio Esto vamos a reconstruirlo Para que sigan pescando ahí Vale, hemos... Si os dais cuenta, hemos aislado Esa parte por completa, ¿eh? Obviamente no van a poder entrar por aquí Porque no hay espacio para que ellos desembarquen Por lo que o vienen por aquí ¿Vale? O por arriba O vienen ya por este lado De hecho, lo más seguro para ellos es venir por este lado Porque aquí En el momento que entren Se van a ver asediados Por tanto por estos... Estas defensas Como por estas de aquí Pero bueno Está algo arriesgado Es un plan bastante interesante Además de demoler esto Ahí está, para que se quita de ahí En principio listo Y esto... Voy a ver si funciona, gente Ah, no está construido todo Ya, vale, vale Ahora sí, ¿no? Tiene que dar ni menos Ahora sí Vale Si no funciona esto Pues... Pues se ha cagado bastante Vale, han llegado... Han llegado 30 personas No Está avanzada Navegación ahí Se ha despoblado Para tal Pero si es que no hay nadie aquí Ya se ha encargado esto Perfecto Se ha encargado Construimos aquí Perfecto Y ahora que ya está construido esto A hacer las defensas La primera va a ser Esta de aquí A ver... Un segundito... Aquí A la balista Esta hacia donde llega Esto está muy bien Me sirve Esto también Vale, aquí ya vamos a poner Esta de momento Aquí vamos a poner otra O sea, aquí necesitamos Obviamente más Más alcance Aquí vamos a poner En lugar de esta Vamos a poner las otras En lugar de la balista Vamos a poner la torre de alquería Aunque lleguen algo menos Me da un poquito igual ¿Sabes? Aquí sí que me interesan Las balistas Llega bastante más Vale, y ahí se va a quedar De momento Vale, teniendo esto Vamos a construir En nada que nos deje En nada que tengamos la piedra Construimos esta de aquí Vale, una pequeña Con que tengamos dos por aquí Yo creo que es suficiente ¿Sabes? Porque esto ya llegaría ¿Verdad? Sí, esto ya llegaría Y además Todas estas llegan prácticamente Vamos a ir tomando esta Esta no Vale, pero serían tres Tres torres que sí que llegaría Vale, me sirve Con las calles aquí Más que es suficiente Pues no sé, gente No sé qué coño pasa con esto, tío Es que no, no se puede, tío No, qué pasa Se ha complicado Se ha complicado Perdón, a ver qué nos dice este Este venía aquí con Con ganas de comerse el mundo Y se ha comido dos vergazos La verdad Dos vergazos bien gordos No No, no puedo hacer nada, tío No sé No sé ¡Eh! Mira, la bruja Dice que le gustaría hablar Muchas gracias, la burjita Sí, sí Enviar Ah, vale En seis años Entiendo Pero se lo envía solo Ah, yo pensaba que era construir algo Se lo envía solo Joder, entonces le hubiera dado De unas Que eran 77 nada más De comida ¿Sabes? Vale, ¿dónde está el mierda este? No te veo Me saca nuestro gobernante Si querés la paz Prepárate para la guerra Pero Exijo que te rindas ¿Qué? Sí Mil Sí, por supuesto Sí, hombre Claro Sí, sí Venga, crack A tu puta casa Venga, envíame lo que tú quieras ahora ¿Lamentarás esto? Que sí, que sí Venga Adiós Buenas tardes Vamos a proteger esta igualmente Aunque desde este lado Desde este lado también Podemos darle Vale Vale, tenemos el tema de las frutas a tope Es que hemos hecho muchas frutitas, eh Vamos a crear más almacenes Más almacenes Y aquí más almacenes Venga, a tope Vale, esto está todo deconstruido Están en ello, ¿no? Vale, esto está ya hecho Esto, bueno, esto está en el proceso también Vale, pues hay nada que estén en ello En proceso Vamos a crear, por ejemplo, ya los caminitos Vale Bueno, en verdad ahí podría haberme evitado esto Igual que aquí Vamos a rellenar todo esto Ahí va a haber una casita Vale, rellenamos todo esto Puede estar afuera Con un camino bien gordote Vale Perfecto Venga, ¿qué coño viene ahora? Vale, no me vas a poder comprar nada Ah, pues no, perfecto No me vas a comprar nada exactamente Como justo he comentado Compramos esto ¿Dónde voy a comprar? La verdad me da un poquito igual Vamos a comprar 104 Y de momento ya está Y en ese caso me voy a comprar 50 Vale, ya está ¡A tope! Okidoki Hay que ataquen las balistas Mira todo lo que viene Viene mucho Vale, seguramente vengan a ponerse aquí Y... No, parece que no Vienen muchos barcos Vienen muchos barcos Vale, están ahí en proceso de hacer todo ¿Verdad? Sí Tío, en vez de hacer estas balistas No las han hecho ¿Por qué no las hacen, tío? Vale, aquí no pueden llegar Por eso no pueden hacerlas ¿Cómo que no? Sí, que sí que pueden llegar Dos barcos que vienen, ¿eh? Vale, no Este va a ser para ellos Pues menuda Menuda salvajara que les llega, tú Vale El ogro este está casi derrotado Está a la mitad de vida Sí, está a la mitad Se van a cargar Joder, se han cargado dos o tres unidades, ¿eh? Bastante bien Vale, a ver Está construyendo ya No Creo que no Porque no llegan Pero es raro, ¿no? Se meten por dentro de la torre Como tal, no sé No pasa nada, amigos No sufran Vale, vale, vale Se han cargado Uh, esta era potente Eran treinta y cinco Eran más Eran como cuarenta, ¿eh? Cuarenta regimientos de esto, tú ¡Hostias! ¡Hostias, hostias! ¡Hostias! Ahora vamos a abrir el culo de guarda forestal Lo construimos Hostia, pues a ver Esta oleada A ver si reparan ya esto Vale, ya está Listo Perfecto Bueno, bueno, bueno Pues se me ha ido complicando, ¿eh? El carro este Destruimos el carro O sea, yo pensaba que era para Tomar a la bruja Pero no hace falta Es automático Estamos totalmente rodeados Vale, ahora sí Que ya estamos construyendo Ahora sí, amigos Ahora sí Vale, ya tenemos esto Pues esta aquí Ahí lo tenemos Perfecto Aquí sí que sí Una barista Que llegue bastante Aquí más de lo mismo ¿Esto qué es? Reconstruimos Vale, déjame en la isla Gracias Hay una alta Ahí está una altota Y una torre de balista Y ahora vamos a poner aquí La grande Vamos a poner aquí ya Una puerta Ah, no tengo piedra Bueno, pues espérame entonces Pues gente, sí Definitivamente me ha jodido Esto me ha jodido bastante, tío Es que no puedo seguir avanzando, tío Me iré un poco ahí Con las penurias ¿Y qué hay que hacer aquí En esta zona, tío? No puedo Es que no sé Ya he destruido todo lo que tenía No tiene sentido No sé Voy a quitar el barco de aquí Durante unos años Porque no deja, no No deja Vale, y lo quedaré aquí A ver si desaparece Lo que sea esta zona Vale, te la, ¿no? Más fea Qué mala suerte hemos tenido Qué maldita mala suerte Hemos tenido, eh Vale, que construyan Vamos a ponerte aquí Esta puerta Vale, puerta lista Pueden salir, ¿verdad? Vale, si es que antes Se han quedado pillados No sé muy por qué Aquí pondremos todo el tema De las casas Vale, felicidad Vale, ¿qué le ocurre a estos? Esto nada ¿Y por qué están así? Vale, no hay pescado disponible Pues te voy a meter aquí Una pescaderita guapa, eh Señor, señor Le voy a poner una pescaderita guapa ahí Vale, vamos a poner Para empezar Una fuentecita Que creo que nunca he puesto una Depósito No tengo ningún depósito Estupendo Vale, no tengo depósito Pero intuyo que puedo ponerlo Por aquí mismo Vale, son 70 de piedra Pues mira Vamos a ponerle literalmente Un pocito El pozo, tío Aquí Justo aquí Y este Aquí o aquí Vamos a quitar este sitio Gracias Y aquí hacemos el pocete Aunque una fuentecita hubiera venido muy bien aquí Otro barquito de mierda Vale A ver el barquito Eh, tiene objeto especial ¿Qué es? Incrementa el daño de todas las torres de arquero un 25% A tope Comprado No quiere nada Compramos Uy, va Lo que le puedo comprar es el mínimo Tú Madre del señor Pues hasta luego, crack Pim Pireiro Vale, ya podemos empezar a hacer cositas Para empezar vamos a poner Una taberna Que a todo el mundo gusta La verdad Aquí en todo el medio además Para que llegue a todo el mundo Otra aquí Vale, una iglesia Viene muy bien Pero de momento no podemos Así que una biblioteca Una Ay, quería haber puesto otra aquí Vale, me deja Vamos a ver si me deja ya Biboteca Ahora sí, gracias Al lado de la fuente Ahí está Y el siguiente sería la clínica de eso Antes de empezar a poner a la gente Vamos a poner primero esto, ¿vale, gente? El tema de El tema de lo esencial Vaya 46 minutos Uf, me has dejado por aquí, gente Que se nos va el tiempo Así que nada Un placer A ver qué podemos hacer en el siguiente Eh Es una lástima, la verdad Que haya ocurrido esto de aquí Y no me deje hacer nada Pero bueno La vida supongo, ¿no? Pero bueno, la vida Igualmente puedo A ver, a ver Voy a intentar hacer una cosita Ya de últimas Si yo con esto Claro, pero no podrían llegar hasta allí Claro, igual A ver No Es la equivocada Claro, no puedo crear nada allí Y esto Igualmente No Nada, gente Me despido Un placer En el siguiente capítulo Con más y mejor No sin antes Ver qué es lo que quiere Esta dibujita Hola, señora Vale ¿Qué quieres? Envía Es mi turno Ofrecerte banquete Para la reunión Así que tendré que preparar Mucha comida Vale, pues le enviamos Enviamos Se supone, ¿no? Que le he enviado Que sí En amarillo, ¿por qué? Ah, porque no tengo No tengo el trigo ese Está todavía el mercante No, no está el mercante Bueno, pues Pues se lo enviaré Se lo enviaré En cuanto me deje, la verdad Ah, tengo O sea, 49 Solo Vamos a crear mucho aquí Ahora en cuanto Empecemos con todo esto Pero bueno, gente Nos despedimos Un placer en el musiquete Vídeo y todo más y mejor Venga esos likes arriba Si llegamos a esos 200 likes Adiós